¡Suscríbete al canal! Y al final de este video les ayudará a averiguar si este juego vale la pena conseguirlo, descargarlo y jugarlo o no Y también los invito a que al final del video escriban en los comentarios GG si les gustó el juego o BG si no les gustó Así que dicho esto, vamos a hacerle El juego tiene una historia pero no es su forma de juego principal, sin embargo la explicaré brevemente para luego hablar del objetivo La historia nos cuenta que una villana llamada Satura ha secuestrado todos los habitantes de Villa Poster Y ahora debemos rescatarlos aventurándonos en más de 140 niveles para un solo jugador Sin embargo el objetivo que aplica tanto para la historia como para los otros modos de juego Es llegar al final del nivel sin haber muerto Tratando de demorarte lo menos que puedas y atravesando obstáculos que mencionaré en la jugabilidad No sin más le doy al juego 3 puntos en historia y objetivo Porque es relativamente entretenido y aprecio que se hayan tomado el tiempo de hacerle un modo historia A un juego que es más para jugar de manera casual La jugabilidad es donde la cosa se pone buena Pues como dije el juego trata sobre hacer carreras Ya sea en modo historia o en su modo más popular que es de juego en línea Donde vas a poder competir con hasta 9 jugadores para ver quién gana más carreras La mecánica principal es que el mapa del juego está constantemente cambiando su color de fondo Y cuando el color de fondo pasa a ser igual al color que tienen las plataformas por las que vas a tener que atravesar Estas van a desaparecer Por lo que debes tener cuidado de no caerte y perder las carreras Una partida normal que es el modo juego predilecto consta de competir en 10 carreras cortas Y el jugador que más carreras gane ganará la partida El juego es bastante divertido y competitivo Pues realmente cualquiera puede ganar si tiene un poquito de suerte y habilidad Y si pierdes una carrera pues no tienes que esperar mucho tiempo para volver a jugar e intentarlo de nuevo Dicho esto le doy al juego 4 puntos porque tiene una premisa bastante original Y les aseguro que jugar con amigos hace que el juego se disfrute muchísimo más Los gráficos son normalitos, son en 2D y tienen un estudio muy colorido a la vez que simple Pero no es algo malo pues el juego usa muy bien esa simpleza para que se sienta más divertido y casual La interfaz es buena, todo se entiende súper fácil y la música es entretenida y evoca mucha sensación de diversión Por lo que yo le doy 3 puntos en gráficos Personalmente el juego me pareció muy entretenido pero honestamente no lo jugaría solo Ni siquiera jugaría la historia Yo pienso que este juego es para jugarlo online y con amigos para sentir su máximo potencial Porque me recuerda cuando era niño y jugaba juegos como Mario Party o Crash Bash No digo que el juego sea malo en absoluto, me parece muy 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 bueno Simplemente que para mi el juego se disfruta más en partidas online con amigos Y por eso yo le doy el juego 3 puntos como mi valoración personal Ahora si, según los puntadas que vimos antes el juego suma un total de 13 puntos sobre 20 Por lo que según nuestro medidor de juegos gratis el juego vale la pena instalar y probar Así que ya saben, si les gustan juegos de plataformas divertidos aprovechen que está gratis al menos en este momento Y si ven este video después pues ya saben de que se trata por si lo quieren comprar en otra ocasión Y no olviden dejar su GG si les gustó el juego o BG si no les gustó Y si apreciaron este video no olviden darle like, se suscriban y le den durísimo a la campanita Para que puedan estar pendientes de las reseñas y otros videos que publico periódicamente en el canal Ahora si, no siendo más, nos vemos en el siguiente video, todo bien ¡Gracias!